Ni qué decirse. Hoy me pesa la palabra, como losa de existir. El corazón me cruje, me siento como morir. Ecos de voces malditas surgen muy dentro de mí. Y no puedo yo callarlas, porque atrapan mi sentir. Debiera dormir mis noches y fingiera no escribir. Pero este verso pausado quiere que hable de ti. Pasan las horas sin sueño. Dicha e ilusión te di. Ahora me... El mendigo de la esquina. El mendigo de la esquina puede su boca saciar con unas pocas monedas que nadie le quiere dar. Necesita medicina. Y algo que le dé sostén. Con dificultad camina. Y nadie le quiere ver. Son textos de Miguel de Asén. Sin modas, quiero narrar en versos sensaciones. Espero plasmar de universos canciones. Sonatas delicadas y esencias frías. Relatas calladas. Ausencias mías. Un eterno viaje. De odas. Buscadas. Invierno. Enropaje. Sin modas. Gastadas. Miguel de Asén es el autor de estos textos. Estandarte de bolígrafo. Un verso en papel engalanado. Quisiera recortar el aire. Verter de palabras el día. Recorrer en el tiempo poesía. Ecos de un corazón callado. Tras de la vida el desaire. Con un bolígrafo por estandarte. Queriendo ser solo de la historia aparte. Textos son de Miguel de Asén. Sentir y soñar. Sentir y haber amado. Vivir y haber sentido. Existir y haber vivido. Fingir y haber pensado. Que amar es amor callado. Que sentir es fuego compartido. Que soñar tiene sentido. E imaginarte a mi lado. Son textos de Miguel de Asén.